Hola, soy Héctor Gil, soy operador de Radio Tierra Campesina, perteneciente a la UST, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Héctor, ya es mal hora. Ahora antes de que termine la canción, así volvemos y ya está en línea. Estamos ubicados en Jocolí, La Valle, y nos podés escuchar en la 89.1 FM Radio Tierra Campesina.